Atención, portense bien porque llegó el comando Yo siento que la huelga está un poco floja Deben enviar a algunos de esos profesores nuevos de la UAS Que digan una cuanta mala palabra para llamar la atención a los medios No han empujado a ningún paciente Está floja, está floja realmente Escúcheme caballero ¿Usted es médico? Si, si, mi nombre es el doctor Macren Ah, el doctor Macren Exacto ¿Usted tiene que ver con la huelga que están haciendo ahí en ese hospital? Yo soy el coordinador de la huelga Ah, usted es coordinador de la huelga Exactamente ¿Usted cree que eso está bien lo que ustedes están haciendo? Comando ¿Usted tiene bomba ahí? No, no, nada que ver Eso son las cosas ¿En serio de trabajar? Comando, ¿usted cree que es justo que un grupo de médicos profesionales duren? Tenemos ya dos meses que no se le aumenta Hay dos meses que no le aumentan Mire, hay ingenieros, hay agrónomos, hay contables Y esa gente no vive haciendo huelga Y está el pueblo también que no le aumentan casi ¿Esa gente no vive haciendo huelga todos los días? Ya eso son cosas de ellos A ellos que hagan su huelga Venga acá, ciudadanos ¿Por qué ustedes no hacen una huelga pidiendo equipo para la emergencia? Macarillas, cosas para los diabéticos En favor del pueblo ¿Por qué no hacen uno? Comando, pero a los enfermos que hagan su propia huelga Se vería interesante un grupo de enfermos haciendo una huelga de hambre Para ellos Pero nosotros hacemos nuestra propia huelga ¿Un enfermo haciendo una huelga? ¿Usted cree que eso está bien, eh? ¿Usted sabe que se va a morir? Pero si se mueren mejor, le hacen más caso a la prensa Ah, le hacen más caso, eh Comando, desde su perspectiva es fácil Pero no es fácil para nosotros Que en este año solamente no han aumentado tres veces ¿Cómo fue? Tres veces solamente no han aumentado este año Lo que va de año ¿Usted se lo encuentra poquito? Claro Usted es un abusador, ciudadano Yo soy un profesional La verdad que sí Yo soy un profesional Miren cómo están esos médicos Miren, miren ¿Usted cree que eso está bien? Miren, miren Eso es lo que hay que hacer al gobierno Para que nos suba el sueldo otra vez ¿Usted cree que eso está bien? A cada quien que defienda su plazo Lo va a morir Venga acá, ciudadano ¿Qué le pasa? ¿Usted va para el hospital? Voy para el hospital Yo tengo un asesor Mire, ese hombre va para el hospital ¿Lo pueden atender? Que no vaya, que estamos cerrados ¿Cómo que están cerrados? Cuando termine la huelga, usted vuelve, tranquilo O sea, cuando le aumenten es que usted lo va a atender Ok, comando, miren Vamos a hacerle una excepción Venga O sea, que este hospital está abierto No, no, esta es mi clínica Vaya allá Que allá tenemos servicios de ambulancia Si se le está pudiendo el pie Se lo cortamos un día También tenemos servicios fúnebres Si usted se muere Todo queda perfecto O sea, que su clínica sí está abierta También, sí Esa no cierra Claro que sí Vaya allá Usted también puede ir con su camino Está bien Gracias, doctor McGrane Vaya con Dios Abusador Camina, ven El doctor McGrane Eso sí Si este hombre se muere Que se prepare para que se cure el mismo Que le voy a partir su cabeza El comando es de guerra En la calle la pobreza El comando es de guerra Y le gusta patrulla Se la busca aquí Se la busca allá Él se sabe cuidar